El presidente electo Otto Pérez Molina mantiene su postura de no negociar el listado geográfico de obras a cambio del presupuesto general 2012, poniendo su mirada en la legislatura del próximo año. El presidente comienza un pulso de fuerza con el Congreso saliente. Otto Pérez Molina reafirmó su postura de no negociar el listado geográfico de obras y afirmó que el camino de la readecuación estará a favor del gobierno del PP con la legislatura entrante, a fin al partido naranja. Le estamos apostando a eso. Nosotros tenemos ahorita, con la alianza que tenemos, tenemos 64 diputados, yo diría 67 diputados, y esperaríamos buscar una alianza con las bancadas de Creo, con las bancadas que fueron recién electas, y que logremos ahí tener más de los 80 votos sin que se vaya a empezar desde el inicio con la nueva legislatura, que se dé una muestra de que verdaderamente quieren hacer un cambio en el Congreso. El próximo Congreso sería el encargado de aprobar la readecuación si el PP toma la decisión de quedarse con el ejercicio fiscal actual. Pérez afirmó que ni ONGs ni diputados tienen la potestad legal de modificar el listado geográfico de obras. Y la potestad del Congreso es aprobar o desaprobar o modificar el presupuesto, pero no puede entrar a hacer un conocimiento del listado de obras y empezar a hacer los cambios de las obras. El gobernante electo afirmó que entre las economías que están bajo la lupa se encuentra el renglón de asesores. Nos parece que es una cantidad exagerada realmente, que hay 1.300 millones de consultores y asesores. Con o sin presupuesto, el PP tiene que buscar un financiamiento certero para el próximo año. De momento la ley anti-evasión 2 se encuentra entrampada en el Congreso, mientras Pérez afirmó que impulsará un proceso de modernización en las aduanas, que podría traducirse en 2.000 millones de quetzales para el Estado, por una Guatemala en paz, Benkeichín y Rafael Ovalle.